La imaginación es algo extraordinario en los seres humanos y para fomentarla, para poder continuar de manera asertiva y no perderla, por supuesto, es a través de la lectura. La lectura fomenta mucho la creación, el tener ideas, el imaginar situaciones agradables, por supuesto, la gran mayoría de los niños y de los pequeños pues imaginan cosas lindas y pues se favorece, por supuesto, con la lectura, con los cuentos, con lo visual, con estas fábulas hermosas, con esta bibliografía que tenemos desde los libros del rincón en todas las escuelas y pues permitiéndoles tomarlos, ojearlos, leerlos, como ellos dicen, aunque de repente los vemos de cabeza, pero es un gran paso hacerlo, el tenerlos en sus manos y poderlos manipular será muy importante para poder favorecer y no se pierda el tener una gran imaginación y por supuesto ser creativos. ¿Alguna invitación, algunas palabras, algún cuento como el de la caperucita que los quiera compartir? Sí, no, no, hay tantos cuentos hermosos, de verdad que serían interminables. Yo tengo experiencias maravillosas al leer y a que mis alumnos lean cuentos. Todos los libros del rincón, por supuesto, porque es lo que tenemos a la mano, todo lo que se propone desde la editorial del CENTE, desde la editorial de la misma CEP y que favorece el aprendizaje y la lectura. Entonces, siempre será interesante continuar con esta parte de leer y de seguir aprendiendo a través de él. Muchísimas gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego y muchas gracias. Feria Internacional del Libro del Instituto Politécnico Nacional 2023. Palabra de maestro. CENTE, por la educación al servicio del pueblo.